Hola gentucilla, bienvenidos a las noticias de League of Legends. Hoy os traigo el parche 5.4, donde destacan primordialmente los cambios en las habilidades de nuestros campeones. Aquí tenéis el índice para poder ir a la sección que más os interese. Empecemos por los campeones. Para empezar tenemos a Veigar, que ha sufrido un rework en su habilidad principal, la Q, y algunos ajustes en las demás habilidades. En definitiva, puede que lo hayan nerfeado, os explico. La Q ahora es una skillshot, por lo cual ya no es un tarjeteo, y tendrás que apuntar. Se ha aumentado el rango de la habilidad, se ha reducido el cooldown en early, y se ha aumentado el cooldown en late. Además, la habilidad chocará con dos objetivos. La W se ha reducido el mana en late, y reducido el cooldown en late también. Por lo demás, está igual. La E ahora tarda 0.75 segundos en aparecer, y no es instantánea como antes. Además, han reducido el cooldown en late. Por esto, es por lo que decía, que yo creo que en Arveigar ha sufrido un buen nerfeo. La ulti han reducido la escala de AP que tenía. Antes era de 1'2, y ahora es de 1'2. El coste de mana lo han bajado a 100 de mana en late, pero es igual en early. Y el cooldown lo han bajado a 10 segundos en cada nivel de la ulti. A Mordekaiser le han nivelado un poco todas las habilidades. En definitiva, está más fuerte. La Q ahora aumenta su rango de autoataque en 75, y también cuesta menos vida el utilizarla. La W ahora si se lo pones a un aliado minion o la copia de la ulti, también se te pondrá a ti. Pero no harás el doble de daño. Y cuando ambos que lleven la W se muevan en dirección hacia el otro, su velocidad de movimiento aumentará en 60. El coste de vida de la habilidad también disminuye por nivel, y el daño disminuye considerablemente. Ya no es tan fuerte. La E no ha sufrido ningún cambio. La ulti. Ahora los esclavos no dan ataque a Mordekaiser, sino que te dan más 25% de la vida y un más 30% en el AP. Además, el esclavo tiene 25, 50 o 100 de daño adicional, según el nivel de la ulti, en vez del 75% del daño total que tenía Mordekaiser en ese momento. Aquí ahora podemos ver el efecto del W con una copia, en el cual el abuelo de movimiento aumenta, el Mordekaiser se acerca a la copia y disminuye cuando se aleja. A Zilean creo que le han nivelado un poco a positivo. Me explico. Le han subido un más 2 en armadura inicial, pero le han reducido su rango de autoataque en 50. Además, ahora la animación del autoataque es más rápida, por lo cual no te atacará más rápido, pero sí que podrás hacer el hit and run mejor. Empecemos con las habilidades. La Q ahora es una skillshot, en parábola. Lo que quiere decir que no se la lanzará hacia adelante y al primero que pille le chocará, sino que será en parábola y caerá hacia abajo. Donde tú le dices, se quedará hasta que un aliado o un enemigo la coja y se la enganche, y por lo cual le seguirá y explotará cuando toque. Si no lo coge nadie, se queda en el suelo hasta que explote. En los cambios que le han hecho la habilidad, ahora tarda 3 segundos en explotar y no 4 como antes. El daño lo han reducido considerablemente en 15-20 puntos por nivel. Ha aumentado el rango de lanzar las skillshots en 200. El cooldown antes era de 10 y ahora es de 12, 11, 10, 9 y 8 en respectivo nivel. Y por último, el coste lo han bajado bastante, el coste de maná, perdón, en cada nivel. La E le han cambiado la animación. Ahora es muchísimo más chulo cuando le echas a un aliado o cuando se le echas a un enemigo. Ahora solo dura 2,5 segundos en todos los niveles. Cuando antes, a nivel 5, llegaba hasta 5,5 segundos de duración. Pero el porcentaje de reducción de movimiento lo han subido considerablemente. De 55% que estaba en todos los niveles, ahora pasa de 40% en nivel 1 a el 99% a nivel 5. Sí, 99. El cooldown es de 15 segundos y el maná ahora es muchísimo menor. Pero el rango de uso de la habilidad se ha reducido en 150. El cambio de lobe doble es que ya no reduce el cooldown de la ulti cada vez que se utiliza. Y la ulti dura activo 5 segundos, cuando antes duraba 7 segundos. Y el cooldown antes era de 100 segundos siempre y ahora es de 120 en el nivel 1 y de nivel 3 es 1 minuto, 60 segundos. Como otros cambios importantes en los demás personajes, tenemos a Hanna. La cual lo que han hecho es quitarle la pasiva que hacia ella misma ya no le proporciona velocidad de movimiento. Y también poco proporciona velocidad de movimiento a sus aliados. Sino que la velocidad de movimiento que le proporciona a sus aliados es cuando esos aliados se acercan hacia ella. En Harband lo que han hecho es quitarle la armadura que proporcionaba la E. Pero le han aumentado un poquito la armadura de base. Y por último, en Kasadin lo que han hecho es reducirle el rango de la ulti de 700 a 450 y reducirle el maná de 75 a 60. En las habilidades de invocador han eliminado la reanimación o el revivir como yo lo llamaba del juego. Y en el smite lo que han hecho es reducir el rango para utilizar el smite de 750 a 500 de rango ya que cuando se usaba contra otros campeones estaba demasiado P ese rango. En la grieta han habilitado una opción en la que tú puedes ser siempre el equipo azul, el equipo aliado siempre sea de color azul. Y el otro lado, tu equipo rival siempre sea el color rojo. Esa opción se encuentra en opciones, juego. Por último, solo me queda avisar de que DJ Sona aparecerá a lo largo de este parche. Espero que no se demore mucho puesto que tengo bastantes ganas de traerla al canal. Bueno chicos, acá acaban las noticias de esta semana. Si os han sido útiles dejad un like, un comentario, suscribiros y agregarme a Twitter para más vídeos así. Me despido, así son las noticias y así os las he contado. Hasta luego.